Muchas gracias al Secretario General y muchas gracias a Uribe por la hospitalidad y el camino en cuantos les llevan el día de hoy. Haití es un país que está luchando mucho para salir de la inseguridad argentina. Estamos en el tema del nuevo gobierno que tiene sobre tres semanas en el poder estadounidense contra la pobreza extrema y la infección. Eso quiere decir que hoy día en Haití más de 60% de la población vive en inseguridad argentina. Por eso estuvimos aquí con mucha esperanza para escuchar, para discutir, para hablar del tema tan importante para nosotros. Logramos en muy poco tiempo y también me gustaría agradecer y decirle gracias a todos los países presentes observadores que allegaron y apoyaron a Haití después del remoto del 12 de enero de 2010. Y también me gustaría darles gracias a la buena por haber defendido la democracia en Haití y la democracia y el Estado de Derecho por cuanto estamos a hacer después. El mandato popular que recibimos en Haití es de ayudar a una población que vive en miseria extrema y pobreza extrema. Más de 70% de la población vive con menos de un dólar al día y ellos cobran una vez cada dos días, a veces cada tres días. Es una situación muy difícil y nosotros venimos con proyectos concretos, con una política que va a luchar contra la pobreza extrema, que va a luchar contra la desigualdad y que va a invertir en una política que va a ayudar a los agricultores, los campesinos para salir de esta situación, para invertir en los campos, para invertir en la política visita a la política que se está haciendo. Por eso nosotros tenemos mucha esperanza en esta juventud, en esta actividad y nosotros también contamos mucho con la ayuda de todos los presentes para apoyar a Haití, para estar solidario con Haití, para poder ayudar a este pueblo que ha sufrido todo. Gracias. Gracias.